Hola remolones, ¿cómo están? Bien, ya señamos a su hija, la bienvenida a un bebé pine podcast En este podcast, es algo informal en esta ocasión, pero voy a tratar de contarles un par de historias Que nada, se van a morir Así que remolones, primero quería decirles, perdón por no subir nada, en un montón de tiempo estuve algo enfermillo Pero bueno, ya estoy como medianamente mejor Mentira, como que tengo altibajos, voy, subo y vengo Ay bueno, y este audio lo estoy grabando como medio en cama En realidad ustedes no saben, pero muchos de mis audios los grabó como acostando Porque me tengo que sentir cómoda como para poder pensar Eh, nada, no sé, a ustedes les pasa Ah, tienen que mandarle un audio y tienen que ponerse cómodos, eso No, remolones, eh, en este video medio me tomé mi tiempillo para ese audio Más bien, me tomé mi tiempillo para contarlo porque tenía como varias cosas raras que contarles, ¿no? Y, o sea, siempre me, siempre termino contando en Twitch o cosas así Y después me olvido si me las haga en Youtube porque yo siempre quiero tener un registro de algo Como acá en Youtube, es como mi audioteca de audio Quiero contarles como varias cosas como raras que pasaron en estos meses Que estuve recopilando, ¿no? Pues mi vida, tipo, no sé, no sé si es que yo le presto atención O casualmente yo estoy presente para escuchar la historia rara Eh, como para que digamos, oh, qué extraño Ah, bueno, en fin Eh, la primera cosa que les quería contar era que, nada, yo viajé a un lugar Y resulta ser que en ese tiempo, ¿no? En el que había viajado, yo viajé sin DNI O sea, uno sabe que no puede viajar muy lejos sin un DNI, ¿no? Por suerte hay una aplicación en celular Entonces yo estuve zafando con la aplicación del celular Porque yo había perdido mi carnet de identidad de acá, Argentina, ¿no? Hola, yo soy de Argentina, hola La cuestión es que lo perdí, lo perdí Y estuve un mes entero, tipo, revolviendo, buscando Saqué todo, la billetera, revisé todos los pants Di vuelta todo, yo dije, debe estar metido en algún agujero de alguna campera No, nada No estaba, no estaba, no estaba Y hice la típica, ¿no? De que pones el vaso así al revés Bueno, el que no sabe Es muy común en Argentina que diga Lo duende, lo duende Te llevaron lo que sea, eh Se me llevaron la billetera, la llave, el celular Lo duende, lo tienes, no sé qué Bueno, entonces uno es así como en Argentina, ¿no? Que en Argentina somos muy cabaleros O sea, como del mito Eh, ¿cómo es que se llama esto? De la superstición Eh, pero yo en este tiempo como que estaba tratando de evitar esas cosas, ¿no? Lo de, bueno, se dice de que si vos pones el vaso y decís Duende, te quito tu aire Y hasta que no me devuelvas mi tanga con cristales Eh, no te lo devuelvo Y se supone que aparece como en el lugar X random Donde vos, nada, vos dijiste no puede ser porque yo acabo de limpar la mesa Y aparece así con un moñito, con un papelito firmado El duende, gracias, me sirvió mucho el fin de semana Así medio como que funciona toda esta pelotudez Pero bueno, yo lo cuento acá como Bueno, tenía esta alternativa No, cuestión es que Nada, yo hice este viaje y una noche estaba como tipo No lo encuentro No está Y yo mi billetera tipo la había un poco más Y la había descosido Para fijarme si estaba mi DNA Yo tenía que hacer un trámite, ¿no? Y yo le comento a mi amiga que me va a ayudar a hacer el trámite Le digo, boluda, no puede ser que no lo encuentre Y le digo, y me angustia, me desespera Porque no sé dónde está Desapareció Así como que nunca hice nada raro O sea, a lo sumo estaría en una mochila O traspapelado en algún lugar Pero no estaba Cuestión es que Antes de llegar a hacer el trámite Que yo sabía que me iban a pedir el carnet de identidad, el DNI Abro la billetera porque yo tengo otro carnet que es de otra cosa Que es como de la obra social, por así decirlo Y encuentro como que veo en una ranurita, ¿no? En uno de los bolsillitos Porque yo, mi billetera, nada, es como un librito Veo dos puntas blancas, ¿no? Por así decirlo Dos plásticos blancos Y yo digo, me quedo así como ¿Qué? O sea, como, ¿eh? Y meto la mano en el bolsillito Que sacó dos DNI Yo dije, no, no puede ser Era mi DNI viejo que había perdido Y por eso me hice el nuevo Y estaba el nuevo Y yo les digo, nunca hubiese podido viajar De no ser por mi DNI digital Pero de repente abro la billetera Que la llevo a todos lados Los dos juntitos estaban Antes de que yo entré a la obra social Que sabía que me lo iban a pedir Uno diciendo que... No tuve notado de duende Diciendo gracias Me sirvió el fin de semana Pero me quedé como What the fuck En esos mismos días Hablando de duendes, ¿no? Como que era muy... Es muy temático, ¿no? En mi familia Hemos visto duendes Hay mucho... Tengo mucha historia De duendes De gente que me ha dicho Sí, lo vi Y era así Bueno, yo vi un tipo duende Diferente Cuando era más chica Y nos pasaron un montón De cosas re malas Por esa época Entonces yo un poco De cuígueles tengo Pero resulta ser que En este último tiempo Yo había estado viendo Muchos... Bueno, eso Encuentro a mi DNI Uno gritando Como quinceañera Diciendo Esto no puede ser Y yo en ese tiempo Antes Antes de que se me desapareciera El DNI Que era algo importante ¿No? Yo había estado viendo Vídeos Que ahora no me aparecen No sé por qué Porque YouTube Es medio una mierda ¿No? Te mando un beso Y tú Si lo estás viendo Me cago en tus muertos YouTube me recomendaba El canal de un chico Que hablaba sobre Nada Que tenía sus duendecitos Y cómo hablaba con ellos Y su vida con sus duendes Y yo enganchaba Como la novela De toda la tarde Y... Cuestiones que... Nada Ya de ahí había quedado Me había quedado En el subconsciente ¿No? Toda la cosa El asunto es que Una noche Estamos en la casa De mi amiga Y tiene como un Porsche Así en la entrada Un Porsche en la entrada Es como un espacio más En el que vas a la salida Y en la salida Habíamos estado... Habíamos estado cerca De la mesa De donde comemos ¿No? Yo esa misma noche No sé No me acuerdo Si el cuarto La ventana de su cuarto También da al Porsche Entonces Como que... Nada Me daba la luz De la noche Y yo había dormido En su cuarto Y... Bueno Podía dormir Estaba incómoda No sé qué Pero como que... Nada Una noche muy tranquila O sea Una noche en la que Habré pegado el ojo 15 minutos No dormí nada No hubo viento No hubo nada extraño Esa noche en la que me quedé desperta Porque yo estaba sin medicación Y nada Entonces no podía dormir Cuestión es que Salimos como a la mañana ¿No? Ponerle... No sé 4 de la mañana Teníamos que salir Re temprano Para hacer fila Para... Nada Para el médico Porque yo estaba Haciéndome unos análisis ¿Qué unos análisis? ¿No? Yo... Este... Estaba mal Estaba enferma Entonces como que Nada Me llevó al médico Cuando salimos Yo recuerdo que la noche anterior Había puesto Mi amiga Una alfombra blanca Porque cuando llegábamos Nada Nos limpiábamos Los piecitos ¿No? Y había puesto Una alfombra blanca Bastante finita En el Porsche O sea Cuando salís Cuestión es que Cuando salimos Yo se lo señalo Y me quedo como ¿Qué? Eh... Le digo Yo en toda la noche No había escuchado nada Esto habrá pasado En el momento En el que yo Habría estado despierta En el silencio A la noche Pensando en nada Quizás Habré escuchado algo Pero Ni pelota la di Pero La alfombra Estaba Enrollada Le digo Estaba enrollada Como un churrito ¿No? Estaba enrollada Como un porrin Ah Estaba Enrollada Pero Como ajustada Y puesta En la entrada O sea Como Como O sea Bien puesta Sobre la entrada Eh Pero toda ajustada Y como si alguien Le hubiese enrollado Tiki 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 Y la puso ahí En su lugar Y yo se lo señalé Como algo raro Como Che ¿Qué es esto? Esto es raro O sea Esto no lo haría un perro O sea Mi papá tiene un perro Pero en toda la noche Como que no sale Pero si hubiese sido el perro Yo pienso No tiene sentido Que haya enrollado Con sus dos patitas De la forma en que estaba enrollado Eh La alfombra esa Lo único que me quedaba a pensar Es que Nada Un ladrón Entró Y en vez de limpiarse los pies Enrolló la alfombra Y después se fue Ah Es lo malo que como podría hacer Podría hacer eso No Pero bueno Quedó como Raro No sé si le saqué una foto Porque era muy extraño La forma en que estaba puesta En fin El resto de Del mes Hablé con mi amiga Que se yo Salieron varias veces Como temas de conversación De duendes Yo Recuerdo que en la infancia Yo había hablado con Bueno en la infancia No en la adolescencia Había hablado con una amiga Que me había hecho En el secundario Que ella me decía Que Que ella había visto Un duende en la cocina Que decía que era muy feo Que tenía las piernas feas Que era como un viejo Muy 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 arrugado Después Otra señora Que he conocido Que también me había dicho Que había visto un duende Que tenía Que Que tenía un duende No que Que había visto un duende Que era como un viejo Horrendo Con las facciones Súper deformes Y con la cara larga Pero siempre Muy muy arrugados Muy arrugados Como Como corteza de árbol Una cosa así Eh Nada Mi abuela Y el que yo vi Que creo que lo he contado En otro video Lo vuelvo a contar Porque yo soy Soy medio viejo Eh El que yo vi Era oscuro Vibraba O sea como que Se movía Como No sé Como espectro Eh Pero nunca lo podías ver Como nítidamente Era como una sombra oscura Y aparecía de repente Y se iba Y era muy aterrador Cuando aparecía Porque era bastante Muy grande Eh Una cucaracha Me ha asustado Tanto como la aparición De ese duende Y bueno Todo lo que Que se yo Después de que apareció Pasaban cosas re feas Eh A mi mamá Le tiraban las Le tiraban las cosas De la cocina Todo un quilombo Así un dramón Cuestión es que Semana duendes Que se yo Pasamos por una feria Con Con mi mamá un día Y Eh Había una señora Tipo como nos llamó la atención Había una señora Que vendía duendes ¿No? Tipo la típica feria De plaza Una señora Una señora Que vendía duendes De porcelana Y yo vi un duende Que era rojo Con el pelo blanco Que Me lo Me lo compré Estaba barato La verdad que Eh La señora Lo vendía muy Muy barato Pero bueno Era como mi primer Duende Mío O sea Que yo elegí No Porque anteriormente Si me había pasado De que me habían encajado Duendes Y de esto Me saca colación De que yo siempre Había tenido Como cuidado Con el tema De los duendes Porque viste Que se yo Se activan Te protegen O sea Vos tenés el muñeco Pero no es que el muñeco Se mueve Sino como que Evocás la energía De un duende Que No sé Acepta los privilegios De tu muñeco Por así decirlo Es una cosa Bastante rara Eh La verdad que Las cosas que sé Sobre duendes Las investigué Como hasta ahí No más Lo único que les puedo decir Que se yo El color del duende Que te aparezca Es el color De De lo que No sé Por ejemplo Si vos lo ves verde Te está hablando Sobre la salud O qué sé yo O sea Los duendes En sí Eligen Que vos los veas Porque te transmiten Mensajes Y los duendes En sí Se portan Con vos Según la energía Que vos tengas Si vos tenés Una energía de mierda Los duendes Te van a hacer Cosas ¿No? Si vos tenés Una energía Buena Los duendes Te van a traer Fortuna Te van a regalar Cosas En fin Pero aparte Del lore De los duendes Es que a veces Te escondan las cosas Porque son seres Que no tienen Como el reglamento Pensamiento O las creencias O normas De convivencia De nosotros Los seres humanos Que somos monos con pelo Entonces Nada Les divierte Pelotudearnos O sea Nosotros jugamos A los sims Ellos Nada Nos pelotudean A nosotros El asunto es que Me da risa esto La cuestión es que Nada Nomitos Gnomos Y cosas así Es todo diferente Duende Gnomos Son otra cosa Hay muchos tipos De como seres elementales De acá De la tierra Tengan en cuenta Que nosotros Aparecimos hace tres días Y ellos están Junto a O sea Son espíritus De la tierra Que están desde acá Desde el día Cero Totalmente planificados Los humanos Caímos acá En la tierra De pedo Somos monos Que pagamos Por vivir O sea Es muy gracioso Somos monos Que invertimos tiempo Ay somos unos esclavos De mierda Que horror Que bajón Nada X La cuestión es que Me compré un duende Lo activé Le dije Mira Te regalo Todas estas cositas Le regalé piedras preciosas Le di dinero Le hablé sobre mi No Le hablé sobre mi lore Y le dije Nada X Te pido por favor Que me ayudes Con el tema De la abundancia Porque soy Un pelotudo Con el tema El dinero Yo soy muy responsable Con la plata No tengo como Cultura O conocimientos Básicos Se me va Muy fácil La plata Chicos Yo Malgasto el dinero Pero bueno Es parte Es parte De mi tema De mi tema Psicológico Que es como que Yo pasé toda mi vida Tipo Esprimiendo Hasta el último Sentado Hasta que se me metió En la vena Y después al corazón Que cuando Que ahora que tengo dinero Me quema la plata En las manos Te juro que no puedo parar Pero bueno Me pasó Que casualmente Justo Que gasto mi plata Tontería Que se yo Comida Cabify Cosas que Que yo Podría tranquilamente Evitar Pero me pasa eso De me quema la plata En las manos Soy Soy un estúpido Soy un tonto Yo pago mis cuentas No Eso si Nunca Nunca dejé de ser responsable Con las cosas Que tengo que pagar Yo las pago Pero Al momento de que me sobra Y yo digo Bueno esto lo puedo usar Para mi Bah Y la economía De hoy Actualmente De hoy en día No sé cuánto sale Cada cosa Me pasó como en la pandemia Uno no sabe cuánto cobrar No sabe dónde comprar Está todo muy complicado Bueno en fin Hablando del precio Duende Bueno hablemos De duendes Nada yo lo activé Si quieren saber Cómo activar un duende Busquen en internet No les voy a decir acá Porque acá estamos hablando De cosas raras Nada cuestión es que Mi duende Le di plata Pensé en mi duende En Como ese Mi pan Su 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 Miam miam Que tenía que ver eso Eh Ay no Estoy Estoy viejo No Bueno ¿Me pasó algo con ese duende? No Pero Hubo un día Hubo un día Me pasó No sé si fue con mi Cargador Que yo a mi cargador Lo dejo enchufado En mi En un tomocorriente ¿No? En un Larguecito Yo dejo mi celular Y pongo mi celular Y el cargador Queda ahí ¿No? Tipo no sale De ese sector Porque no lo necesito Para otra cosa Un día Una mañana En la que estaba sola Chau El cargador Se apareció Y uno así como ¿Qué? ¿Por qué se fue? Lo busqué Yo dije Se habrá traspapelado Lo habré sacado Lo habré cambiado De enchufe Pero si lo cambio De enchufe Yo lo vuelvo a poner ahí Porque no tiene sentido Que esté en otro lado O sea Yo lo necesito Que esté ahí Firma el cañón Cuando necesito cargar Mi celular Además mi celular No hace falta Que lo deje Tipo toda la noche Cargando Porque se cargan 15 minutos Porque es bastante bueno Por suerte Te quiero celular Nada de eso Cuestiones que Desapareció Desapareció Pero mal Uno Ordené Ordené Yo tengo un poco De alma De mamá ¿Qué pasa si la encuentro? Te cago trompada No estaba No estaba No estaba Y voy Me acerco A mi estantería De duende Mi duende Tiene muchas cosas Lo único que no Le he regalado Son dulces Pero porque Me da miedo De que aparezca Algún bicho Y no sé Estar criando Algún bichaje Cuestiones que Voy al duende Y le digo Hola Hola Te estoy hablando A vos Porque creo Que te llevaste Mi cargador Y si me quedo Sin batería Me muero Porque yo estoy Pegada a este teléfono No sé si sabías Que soy codependiente De un celular Y el duende Nada Estático Tiene Tiene varias monedas En su mano Tiene unas monedas Creo que de otro país Y varias mías Que me acompañaron Por mucho tiempo Porque por mucho tiempo No pude pagar con monedas Las monedas Están extintas Pero tiene otros billetes También Y Para mí Objetos valiosos Tiene Y nada Yo así que Me disculpas Me Porque Capaz que me estaría diciendo Che boluda Dejá Aguantá un poco el celular Se está en la compu Puedes meter a laburar Yo Muy complicada Para dibujar Y Nada El duende diciendo Nada Aquí te pides El duende diciendo Mi vida Tu cargador lo vas a encontrar Cuando Menos lo necesitas O sea Cuando te rindas con tu celular ¿No? ¿Y qué pasó? Bueno Mi celular se quedó sin batería Y me quedó No me quedó de otra Que vivir la vida ¿No? Me senté en la compu Hablé con amigos Me distendí Dejé el celular por ahí Medio tirado Dije Bueno Y el celular lo puse Donde debería estar el cargador ¿No? ¿Qué pasa? Que pasaron 4 o 5 horas Fueron más o menos Las que pasaron Y yo estaba En Narnia Me pinté Me puse lindo Yo A mí me gusta jugar con el espejo Desde siempre Me gustan mucho los espejos A mí Y bueno Tengo un espejito En el cual Me hago cara Si me hablo Y soy así Medio tonto ¿No? Como que Yo hablo el espejo Y El día que me muera Dios Que puse Que va a estar mi espejo Pero a mí me gusta Hablar mucho Con mi reflejo Cuestiones que No sé si ustedes lo hacen Cometenme Pasan muchas horas Y vuelvo A la mesa Donde está el carga Donde debería estar el cargador Donde está la larga Donde está el celular Y que aparece enchufado En el único Toma corriente Que hay ahí El cargador Estaba enchufado De nuevo en su lugar Yo dije ¿Cómo? ¿En qué momento? Yo debería haber visto Algo acá Porque estuve acá El cargador No estaba ahí Porque el tomacorrientes Estaba pelado Y de repente Estaba enchufado ahí Y yo dije XD Me dio una lección de vida Esto es Black Mirror ¿Yo estoy ciego acaso? Y enchufé mi celular Y dije Bueno Tuvo un par de horas libres De celular A todo esto El duende Como queriendo Queriéndome Yo digo Duende No Capaz yo soy un ciego Un pelotudo Y mi cerebro No sé No sé Te atonta Vi una teoría En tiktok De una chiva Que decía Que en realidad Los duendes Te atontan Para que vos No puedas ver Lo que sea Que estás buscando Que en realidad Siempre está ahí Pero ellos Como que te Te nublan La visión Y hablando Y hablando de nublan La visión Hola Les voy a contar Otra historia De que En una familia Yo igual A todo esto Yo quería contar Otra historia Esto Les conté un montón De lore Muy pelotudo Pero bueno Escúchenlo Porque no tienen Nada que hacer Y los acompaño De paso Resulta ser Que en una familia ¿No? Que desaparecía Un duende ¿No? O varios Varios eran Y que De acá para allá Que se yo Que les robaban cosas Que lo habían visto Que se robaba No sé Zapato Celular Billetera Alfajor Golosina El pan El perro El gato Cualquier pelotudo Se afanaban Y los veían ¿No? Yo diciendo Que esta historia No No estaba No es del amigo Del amigo Pero en realidad Le pasó a un familiar Que no conozco realmente Pero a mí me contó O sea Ni bien Se supo esa historia Vinieron corriendo A contármela Pero yo no conozco a esta gente Cuestión es que Hubo un cumpleaños No sé qué Y el padrastro Papá De esta familia Volvió borracho A casa Para dormir ¿No? Y la gente se dio en la joda ¿No? En esta familia Que joda Que joda Que joda Vuelve la cumpleañera A casa Porque bueno Papá Padrastro No sé Que esas tenías Estaba durmiendo En un Somier ¿No? Como en un sillón Somier No sé qué cosa Y dice que cuando Entra a la habitación Te lo cuenta así Porque mi abuela Cuando te contaba Como el plot twist De la historia Te contaba así Que por cierto Yo hice un video Acá en youtube Contando historias De mi abuela Falecida Te mando besitos Abuela Yo sé que Me apoyas en todo Te quiero mucho Que la cumpleañera Cuando entra a la habitación Habla Que hayan un montón De duendes Agarrándolo Al señor borracho Que estaba dormido Que lo estaban arrastrando Y como que se lo querían Y la chica grita Y como que los duendes Hacen Y desaparecen Y lo despierta El borracho Que se yo Estaba todo Moreteado Tajeado Pinchado Mordido Mordido Rasgo Todo Y el señor Estaba como dormido Como borracho Hasta el culo Y se lo estaban Llevando los duendes Ahí me llegan A contar Que yo estoy Durmiendo en la cista Y me quisieron Llegar unos duendes Primero digo Que fuerza Segundo digo Arre Y tercero digo La reconcha De su hermana Me tajearon Y me pincharon Y me hicieron de todo Yo cuando me enteré Este estrés Dije Que miedo Y después dije Esto lo tengo que contar En alguna ocasión Que por suerte Lo conté ahora Ya está Me siento mejor De ver con toda esta historia Pero bueno Se dice que en esa casa Nada Los duendes Se adueñaron Uno a veces tiene Infecciones de hormiga De cucaracha Invasión De rat Hay gente Que tiene duendes Un Miedo Señoras Pero bueno Estas cosas Eso pasó en rosario No los quiero asustar Pero Comenta Si sos de rosario La Cosa Acá es así Me cuentan No Yo se lo cuento despacio Porque Es una cosa rara Hay un barrio Por acá Por donde estoy yo Actualmente Que Hay un barrio Por acá Que yo no sabía Hasta hace 20 minutos Que me contaron esta historia Yo soy Yo soy la vecina Ahora Actualmente Vos y yo Somos la vecina En el paredón Y yo te estoy contando Lo que se cuentan Hay un barrio Por acá Que dicen Que cuando muere Alguien O sea Cuando muere una persona Mueren dos más Uno no diciendo Hay la peste Que se yo Que se yo Como que Hay un No Yo siempre digo Hay épocas En que los barrios La gente muere Como que muere El de la esquina El de la vuelta Que se yo Pues yo siempre digo La parca A veces no tiene ganas De comisionar Y te junta varios Y los retira En la misma semana Como Uy bueno Hoy tengo el barrio Tanto Uy bueno El barrio Tanto para allá Y bueno Por ahí anda Como que la gente Tiene tiempo Más en barrios De viejos Como que pasa eso Y Uno igual Le puede decir A la muerte Tipo No es mi Por favor Si vos hablas con él Vos puede decirle Che mira Tengo ganas de vivir Porque tengo ganas De escalar El No sé La concagua Besitos Eso Y la parca Te va a decir Bueno Cinco años más Tengo a buscar Y vuelve a decir Bueno dale ¿No? Lo que normalmente Uno le implora La muerte No me lleve No sé qué Dame años de prosperidad Bla 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 Pero uno lo puede decir Así al aire Tipo Che Como yo siempre digo Yo voy a morir A los 80 Pero ahora tengo que empezar A decir Voy a morir a los 80 Y voy a hacer un adiós Pues tienes que Nada Pasa mucho Como los barrios De viejos O los barrios Que en algún momento Fueron jóvenes Los hijos crecieron Y quedaron los viejos ¿No? En este barrio Pasó lo mismo O edificaron para arriba O los hijos Se mudaron Y tuvieron familia En otro lado Bueno En esta ocasión Quedaron medio los viejos Más o menos ahí No sé qué En este barrio Se dice que Cuando muere uno Mueren dos más Ayer Fallece uno ¿No? Y nos enterábamos Qué sé yo Una lástima Un dolor Qué pasa Que fallece El vecino De al lado Exactamente Más o menos En las mismas horas Capaz que La parca habrá tenido Que esperar en el auto Un par de horas más Para venir a buscar al otro Fallece en dos Y esto es la razón Por la cual me enteré La historia Que la que me cuenta La historia a mí Estaba hablando Con esta señora Que es del barrio ¿No? Porque bueno Dos velorios Hay al toque Y le dice Sí, acá es así Falta uno todavía Porque acá Cuando muere uno Mueren dos más Cuando mueren dos Muere uno más Y Yo entre mí Decía Puta madre Qué onda La parca Alquiluner bien vi Y estaba esperando A buscar a alguien más Yo no vivo por allá Esperando a saber Quién es el que muere Pero en mi familia También pasó Que falleció Un sobrino de mi papá Había sido Falleció en el mar Salvando a su De ahogarse A su hermano Y a su hijo ¿No? El papá falleció Salvándolo al hijo Cuestión es que se perdió Él en el mar Lo buscaron Todo Incluso había salido En la tele El hermano cuando se entera Le agarra un patatuz Fallece Y después al tiempo Creo que fallece el papá Como que todos Por la misma noticia Fallecieron Yo decía Imagínate vivir ese luto Tipo uno tras de otro Pareciera como que Como que La parca dice Bueno No tengo ganas de No tengo ganas De laburar Tres comisiones Una tras de otra Y Lo cuento así Medio sin pelo ¿No? Y un poco de respeto Les quiero dar No es tan así O sea yo te lo quiero contar Como a Harry Reámonos de Qué loco que es la vida ¿No? Porque la muerte Es parte de la vida Uno A cada minuto Está muriendo Por así decirlo No en serio Posta Cuando nacés Ya sabés que En algún momento Vas a morir Y uno nunca sabe Cuando se va Por eso no hay que Quedarse con arrepentimiento Fiel a sus convicciones Hacerle frente Y si sos un pelotudo Empezar a cambiar No sé Hagan un cagón pelotudo Que tiene los pañales húmedos Y bañense Hagan sus cosas Hagan valer su existencia ¿No? Porque por algo Vamos a vivir No sé 20 años más 30 años más Por eso yo les mando un beso Y los quiero un montón Y les hablo de estas cosas ¿No? Yo soy esa tía Que Vos imaginás a mí Como en la reposera Contándote Mientras me Me hago Ta 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 Y me mata Algún que otro mosquito Me encanta hablar de estas cosas Pero Qué loco la vida Del duende De las criaturas mágicas ¿No? Que como que Están ahí Aunque no pareciera Están ahí Esperando A que hables de ellas Y es muy loco Porque en determinado momento Terminas hablando de esto Con tu abuela Bueno Si tu abuela no es Es tu tía Si no es tu amiga Siempre terminas hablando Con alguna persona Sobre estas cosas De no se cuenta Qué sé yo XD La 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 A todo esto Hablando de muerte En esta época De Semana Santa No mueres Todo esto está pasando Acá en Pascua Hola Pascua Te mando un beso Es la época En que se dice Que Jesús No está en la tierra ¿No? Mi abuela de sí Y encima estamos en un eclipse Creo Que como que Estamos en temporada de eclipse Como que la energía Está toda anculada Todos somos unos pelotudos La economía anda mal En un país La gente se come Entre ellos Amamos pelados Y no me refiero a las pernas peladas Estamos pelados En peladez Y calvos Por así decirlo Porque hay gente Que escucha pelados Y dicen ¿Qué? Hola soy de Argentina Besitos La cuestión de la tierra Acá En este mundo Casualmente Justo en el que estamos viviendo El unísimo En este mismo momento En este año Y aquí Está pasando Semana Santa Semana Santa Espiritualmente Se utiliza Normalmente Para hacer Como protecciones Se utiliza Para reforzar Amores O sea Tipo A nivel Que se yo La gente Que realiza Su magia Sus ritualitos En su casa ¿No? No estamos hablando De la gente Que hace amarras Y esas pelotugueses No señora Estamos hablando De gente Que usa su magia Para estar bien Que es como cualquier religión Pero en esta época El rey de reyes Es que Como universalmente Se dice No camina sobre la tierra ¿No? El Jesús Falleció Entonces Como que los espíritus Los espíritus ¿No? Están como medio En guerra Están ahí Haciendo el mal Llevándose gente Y ña ña Andan así Entonces son asustados No les digo que prendan una luz Porque no sé si van a estar Atrayendo algún espíritu XD Que ande por ahí Pero se comenta Que las brujas O entes oscuros Que trabajan Para el maligno Para el mal Para la envidia Para el odio Para los celos Para la bronca Para los criminales Andan por ahí Asediando Yo no sé si en época De pascuas No recuerdo Si en la biblia Decían que Que trazaban una cruz O algo así Como en época de pascuas Como para que La muerte no llegue a su casa Una cosa así Pero En el tiempo en el que Jesús había fallecido Que son como tres días No sé qué Yo nunca entiendo esto Es como que Me encantaría decirse los bien Y tampoco los voy a investigar Pero bueno Ustedes deben saber Un poco más que yo Uno tiene que hacer Esos protecciones Y seguramente Son tiempos en los que Uno está cansado Son épocas de resurrección Yo ¿Qué les recomiendo? Vasito de agua Al lado de la cama Limpien con vinagre La puerta Y la La puerta de atrás De su casa El picaporte Todo Una liñita De De sal Al En 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 las ventanas Así como 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 pa' que no No venga la mierda Y si la mierda Ustedes creen Que está dentro de casa También Habían dicho O había churmeado Por ahí Que decían De tapar los espejos Uno Para Que Nada Porque los espejos Son portales Y son época De O sea Se activa Toda La 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 Y Nada Medio así Como época De De ¿Cómo que se llama? Ay ¿Cómo que se llama? No es Semana Santa Día de muertos No De Los inocentes Santos Inocentes En fin No sé La Tam Esto es todo El oro de la Tam Pero Nada eso Yo Mirando Y pidiéndole A mi duen de protección Que es mi ser Elemental Diciéndole Te trae un chocolatito Por favor Cuidame Te quiero mucho Nada Pensando también En ustedes Romelonis Que a ustedes les gusta Todo este chisme De vieja A mi me gusta Contarles este chisme De vieja Así en forma De podcast Y Nada Ramónis Después de 40 años De contarles Muchas cosas Y ya Conocernos Después de tanto tiempo Nada Les recomiendo Que se cuiden Mucho Ya hablándole De gente Que ascendió Nada que ver De duende Y Y eso Yo les diría Que quemen un poco De laurel Yo siempre digo Lo mismo Tipo Ay se me rompió Un agua Quema laurel Ay que no me entra Quema un laurel Yo para todo Quema laurel O cáscaras De El ajo Viste Cuando pelas el ajo Quemas el ajo Y Nada Eso Para quitar energías Obscuras O malas O mala onda O envidias Pero bueno Ante todo También tu vasito De agua Al costado de la cama Después lo tiras En la calle Su efecto Lo tiras al inodoro La tapa del inodoro Siempre baja La puerta del baño Siempre cerrada Los cuchillos Hacen bajo Y Hagan sus oraciones Antes de dormir Agradezcan De lo que tienen Bla 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 Y nada Ramolones Este sería el podcast Ramolonesco Del día de hoy De época de 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 cuaspas Estaba pensando Realmente hace un rato De que Ni da hablar de pascuas Porque la verdad Es que yo Ya no No practico La 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 Religión Pero Les voy a admitir Que yo siempre pensé Que 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 Jesús es un hippie Buena onda Yo No soy medio O sea Si soy mediante Iglesia Obviamente Es así Odio las instituciones Me rompen la pija Ya Ya Conoce Igual Mis experiencias Medio con estas cosas Pero nada Eso Yo Si creo En la alegría Del mundo Y que hay un montón De cosas que pasan Y nada One de los ángeles Loco Yo no lasco nada Yo convivo Yo convivo con todas estas cosas Convivo Las respeto Las entiendo Las miro Las observo Y me maravillan Porque es algo que Es un lore Es un lore de la tierra Creencias de la tierra Cosas de la tierra Y vamos a estar acá Un tiempo Y después ya Nos vamos a ir Y supongo que son Todas esas historias Y cosas que Me maravillan de la tierra Y me hacen pensar Wow Que loco el mundo Así que nada Remolones Igual que Que como siempre Que loco el mundo Los quiero un montón Espero este audio Les gusta Les entretenga Les haya parecido Bonito De escuchar Uno como vieja chusma Y nada Nos hablaremos En otra ocasión En este podcast Paredón Eh Paredón Porque Somos dos viejas Chismeando la esquina Nada Agradezco que Que te pongas el rulero Para escucharme Un ratengue Y nos vemos En el siguiente podcast Remolones Acuérdense que En la caja de descripción Tienen mis Mis redes sociales Pueden comentar algo Obviamente Eh Porque me encanta Y a Youtube Le ayuda Y a mi La verdad es que Creo que hace mucho Tenía pensado hacer un podcast Pero como que quería reunir Varias cosas random Como para Contar Eh Y esto Y nos estamos viendo En la siguiente ocasión Bye Bye Chau 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 Gracias.